El terremate se gestó el año pasado, pero a través de la gran demanda que había de la gente que pedía, si no lo pudimos realizar el 30 de junio, entonces lo podemos concretar ahora el 14, que es mañana. ¿Qué consiste todo esto? Que tenemos gente que tenían cosas para donar, la juntamos todas, la pusimos en condición a todas, y todo esto va a ser para la ambulancia de Sancor, lo que haga falta para Sancor, un remate solidario. Un remate solidario. ¿Qué elementos van a estar pudiendo vender mañana? Bueno, es diverso, es muy amplio, desde escritorio, sillones ejecutivos, silla, alacenas, televisores de varios tipos, colchones, cama, sofá, cama, de todo, bicicletas, es muy amplio, hasta splitter, grande, que de un banco nos donaron, es muy amplio, son como 120 artículos. 120 artículos. ¿En qué horario, dónde va a ser? Eso va a ser en el galpón de Dascaño, que está en la calle 10, en la calle 25, 1140, frente a las canchas de tenis de esportivo, ahí tenemos el depoito, ahí se va a gestar el remate. Es decir que a partir de las 2 de la tarde, o de las 14 horas, va a empezar el remate, pero a partir de las 10 de la mañana, la gente puede ir a ver lo que... Usted abre las puertas para que la gente vaya a ver qué tienen para vender, digamos. Efectivamente, a las 10 de la mañana vamos a estar ahí, y ahí van a ver todas las diversas cosas que hay. El que esté interesado por algo, ya en el momento ya sabe de qué se trata. Bien, y a las 2 de la tarde inician con el remate. A las 2 de la tarde iniciamos con el remate. Bien, ¿el remate va a tener el formato tradicional, o le han puesto así para, digamos, qué tienen pensado, cómo va a ser la forma de venta? Le pusimos una base mínima, una base. Y en base a eso, todo lo que más se pueda sacar, que sea un justo beneficio para el que compra, y también para lo que podamos recaudar para Sancor, se va a hacer el remate. Bien, bien. Ustedes le ponen un precio mínimo. Sí, un precio mínimo. Es decir, una bicicleta, bueno, vale 500 pesos, y ahí saldrá lo que salga y... Bien, perfecto. Bueno, entonces, esto es mañana. Lo que ustedes recauden va a ser totalmente donado al Sancor, Rota y lo dona al Sancor. Efectivamente, es una campaña que hacemos justamente para ayudar al Sancor, a la ambulancia, por ejemplo, que siempre tienen gastos de ida, de vuelta, de... Bueno, un montón de cosas. Conocemos la necesidad de Sancor, y bueno, y a través de eso, este emprendimiento, que hace ya tiempo que lo tenemos en marcha, y va a ser el primero. Es el primero, realmente es el primero que se hace, y Dios quiera lo podamos seguir haciendo. Por lo que le escucho, y por lo que me han contado, hubo una gran respuesta de donaciones, entonces. Sí, y aprovecho esta oportunidad para difundir a todos aquellos que lo han donado, porque son muchísimas la gente que lo han donado, y pasar el nombre es mucho, su agradecimiento y su buena predisposición, porque hay gente que a través de los volantes nos llamaban por tener ni sabíamos quién era, y allá en el barrio a buscarlo, porque todos los sábados nos reunimos dos vehículos a buscar la mercadería a su casa. No hacíamos que la gente lo lleven allá, no, no, eso, ya demasiado la gentileza que tenía en donarlo, y bueno, y se puso en condición las cosas, se revisaron todo, todo en pleno funcionamiento, todo, desde los televisores, hay, bueno, hay sofá cama, hay muchas cosas, es muy amplio el espectro de cosas.